VIVELATINO Ay quiero ir Es que era como pasar gratis no Nos ilusionaba Y ya logramos ahorita como pasar gratis y era lo que mas nos importaba No pues yo la verdad no Yo fui como mas o menos como a 3 o 4 VIVELATINO Y si fue desde chiquito desde que tenia como no se como 12 años o algo asi Y pues si me daba cuenta de como eran las bandas tan profesionales así Y pues ahorita ya estar en el pues si nos da mucha emoción y nos dio mucho ver en la pantalla grandisima Que estan los fascinantes y pues si esta muy padre Que banda te acuerdas tu o tal vez los demas que tambien han ido a VIVELATINO Que banda se te queda grabada cuando piensas VIVELATINO Para empezar una que recuerdo que me prendio mucho que fueron los Straight Jackets Que fue una banda de surf y segunda yo creo que Rodrigo y Gabriela Fue algo muy impresionante que fue hace como 4 años, 3 mas o menos Tiene un rococo De lujo Yo creo que la banda que mas me impacto fue como los romanticos de Zacatecas Porque en su momento asi entraron así barridito Osea ya se lo merecian y llegaron al DF y en corto se dio como la tocada Entonces fue como un gran ejemplo como ojala algun dia entremos asi Bueno yo tengo la ilusión de alguna vez poder ver a Kinky en el VIVELATINO No me ha tocado pero eso es lo que he escuchado que es como de las fiestas mas grandes Y me gustaria estar ahi Y es que el VIVELATINO es mas la oportunidad como de consolidacion No es tanto el festival en si ni una fecha sino todo el trabajo que has hecho Y es como darle el sello final a todo ese año de trabajo o años de trabajo Y creo que es lo mas importante que debemos hacer Felicidades VIVELATINO 15 15 años Y ahí estaremos en la fiesta el sábado Muchas gracias felices 15 Muchas gracias